¡Va Luis! ¡Ayúdalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Omega Internacional! ¡El fuerte! ¡Te pongo a ti! ¡El fuerte! ¡Queraco! ¡Ayúdalo! ¡Va Luis! ¡El fuerte! ¡Te pongo a ti! ¡El fuerte! ¡Ayúdalo! 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 ¡El fuerte! ¡Ayúdalo! ¡Tranas y sonido! ¡Ayúdalo! ¡El fuerte! ¡El fuerte! ¡El fuerte! ¡El fuerte! ¡El fuerte! ¡El fuerte! ¡Ayúdalo! ¡El fuerte! ¡Ayúdalo! ¡El fuerte! 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 ¡El fuerte!